El Intendente Nicolás Ducoté decretó la eximisión del pago de la tasa de servicios generales a los Lagartos Country Club. La organización privada quedó liberada de abonar por las parcelas que incluyen su cancha de golf y sus dos canchas de polo. Fue una decisión del Jefe Comunal que nunca pudo ser discutida en el Consejo Liberante. Por la condenación de deuda perteneciente al periodo fiscal 2017 de la tasa de servicios generales, la Municipalidad del Pilar perdió de cobrar a los Lagartos Country Club 4.600.104 pesos. Vecinos de San Alejo detuvieron y lincharon a un delincuente que había ingresado a robar una propiedad en la esquina de Colombia y Pena. Sin embargo, la fiscal Domínguez de la UFI 3 de Pilar consideró el hecho como hurto y esa carátula lo dejará en libertad al final del día. Mañana sintonizá FM 100.3 o radioxpilar.com.ar para palpitar River Play Argentinos Juniors por la tercera fecha de la Superliga. Aficio Alejandro Grandoli Propiedades. Pelagio Luna 1110 Pilar. Teléfono 0230 466 4610. Esto fue Noticias en un Minuto.